Caracol Podcast presenta El gallo de radioactiva Hubo una película en la década, esto creo que fue a finales de los 80, que conocimos a ese personaje de ficción de Chucky, el muñeco diabólico, que luego tuvo novia, amante, prima, tía, hermana, y una cantidad de familia que realmente nos hacía la vida imposible mientras que crecíamos. Sí, fue miedoso, incluso después llegó a ser presidente de un país tercermundista. Y también fue músico antioqueño, él fue el autor de la camisa negra, fotografía, podemos hacernos daño, mala gente. Sí, Chucky ha sido, como diría por ahí, un amigo multipolifacético. Ha mutado, ha mutado Chucky, y se encargó de llevar ese legado de Freddy Krueger, del payaso que nos atormentaba, seguramente de niños o de adolescentes. Pero hoy está de regreso a El Gallo Podcast Chucky, el muñeco diabólico. Ay, no, Pacho, qué miedo, no, esas cosas me hacen dar miedo, porque es así, Pacho. ¿Quién va a dormir conmigo esta noche? ¿Usted acaso? De más que algún seguidor de El Gallo Podcast se puede ofrecer o dejarnos aquí en los comentarios, nos pueden escribir quién quisiera ayudar a dormir después de esto que vamos a sentir prácticamente aquí. Porque esto es una experiencia en 4K, o sea, esto hay que ponerse los audífonos, hay que concentrarse y hay que dejarse llevar. En 4K, Gadas. Chucky cuenta la historia de que un asesino se mete, el espíritu de un asesino se mete en Chucky, y por eso Chucky se vuelve un muñeco diabólico y asesino. Ya luego hicieron un remake, después de las 57 películas que le sacaron, le hicieron un remake creo que el año pasado y la historia era diferente. Sí, cuando le hicieron ese remake se ganó un premio Nobel de la Paz. Señoras y señores, en El Gallo Podcast traemos a Doña Seneida. Está de regreso, vuelve para relatar, para oír esta historia de Chucky, el muñeco diabólico. ¡Hola! ¿Cómo andan mis mocuchirrimplimplines de Radioactiva? El Planetita Rock. ¿Me recuerdan? Soy yo, Seneida. Hoy vamos a contarles un cuentecillo un poco más moderno, un poco más actual. Es el cuento de Chucky, pero no Chucky el expresidente de Colombia, ni Chucky el músico paisa de la camisa negra. ¡No, no, 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 no! Aunque ellos se parezcan, esta es la historia de Chucky Rea, el muñeco diabólico. ¡Ay! Se me erizaron las tetillas que tengo en la lengua con solo nombrar. ¡Ah! Soy Johnson Seneider, la propia Gorsovia. Y después de atracar a un viejito ciego, un policía me dio mero pepazo en la cabeza y me mató. Por eso, mi espíritu ahora está vagando por el mundo. Pero, ¡oh! ¿Qué tenemos acá en este basurero? ¡Uy! Voy a poseer el cuerpo de este muñeco pelirrojo y horrible que alguien dejó tirado. ¡Uy! ¿Pero qué es esto? Aunque soy de plástico y de figas alcalinas triple D, ahora tengo un espíritu. Pero un espíritu malvado. Malvado como el de cualquier político promedio de Colombia. Más malvado que robar a la mamá para mercar pazuco. El muñeco diabólico cobró vida y empezó a vengarse de todos esos niños que rayaron, mutilaron, derritieron y trataron mal a sus juguetitos. Como en Toy Story. Por eso, ¿qué mejor lugar para empezar a cobrar venganza que en una piñata? ¡Los enanos sí bailan! ¡Sí, señor! ¡Malditos! Los voy a acabar a uno por uno. Vengaré la vida de todos los Max Steel, las Barbies y las muñecas Brax caídas en combate. Chiqui perros miserables. ¡Oh! Pero es esta piñata tan aburrida. Yo qué rea. Casi se queda sin baterías cuando vio que en la piñata solo había cuatro niños con careta transparente, tapabocas y cada uno a tres metros de distancia. Ni siquiera había torta para el niño del cumpleaños. Porque ni modo de soplar las velitas y llenar el pastel de babas. Era un cumpleaños pobre, 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 ese hijuep... ¿Pero qué hijos de p... pasa acá? ¿Qué piñata más aburrida? Estos pelados me van a matar a mí, pero del tedio. Igual los voy a justiciar con mi valdad. Porque soy Chukirrea, el muñeco diabólico. Pero fue así como Chukirrea, el muñeco diabólico, cogió un cuchillo muy afilado y largo y eléctrico de la mamá del cumpleañero para cometer el sangriento crimen. Como buena mamá posmoderna, ya me he tomado unas 115 copitas de vino y 7 Xanax para el estrés y estoy muy prendida. Me voy a hacer una siesta. Además, estos niños ya se cuidan solos. ¿La mamá? Totalmente alicorada. Se desentendió de lo que iba a ocurrir. Chukirrea se acercaba cada vez más a sus pequeñas víctimas, pero cuando les gritó para sembrar el pánico... Ningún infante le detuvo circunferencias o como diríamos coloquialmente, ningún chino le paró bolas. ¿Pero qué pasa, chino? ¡Asústese! ¡Asústese! ¿No ves que lo voy a chuzar? ¿Cuál? ¡Abrase! Estoy ocupado con mi tablet. Yo estoy aquí en mi piñata por Zoom. Y además, usted no me haga susto. Susto que se me pierda el cargador. Ahí sí que me reca... los crocs. ¡Vean a este pirovito! Entonces, voy a atacar a esta niña. ¿Cuál atacar? ¡Muñeco asqueroso, falocrático, hipermachista, macropatriarcal! A mí no me venga con sustos pendejos. Susto que se me moje el celular o que mi papi deje de pagarme el plan de datos. ¿Oh? ¿Pero qué es esto? Ya no produzco miedo. Soy un don nadie. Los niños no se asustan. A este pobre muñeco lo poseyó el espíritu de un asesino. Pero ahora... ...lo posee el espíritu de la tristeza. El siguiente efecto sonoro... ...es para anunciar que voy a morir. Me morí. Adiós. ¡Ay! ¡Ay, mis queridos mocochirrimplimplines! Esta ha sido hoy en Radioactiva el Planetita Rock... ...la historia de Chucky Rea. El muñeco diabólico... ...a quien no lo mató una bala ni una granada... ...lo mató... ...la indiferencia. Esa indiferencia tuya. Por eso... ...estimados oyentitos... ...recuerden... ...querer y cuidar a sus juguetes. No los desbaraten. No les den contra el piso... ...ni tampoco les metan lapiceras... ...ni tampoco les metan lapiceras por el p***. Bueno... ...ese consejo también aplica para todos ustedes... ...y para locutores de Radioactiva. Adiós. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! No, espeluznante. Es... ...es... ...esluznante. Eh... ...terrible esta historia. No podremos dormir después de haber oído esto. Es calofriante. Es calofriante. No, definitivamente. ¿Yo con quién voy a dormir esta noche? ¿Acaso contigo, peña? Hágale. Pues bien, ¿no? Bueno, si van a dormir los dos, yo me meto ahí también. ¿Qué título le ponemos a este episodio del Gallo Podcast y nos vamos a runchar? Chukirea Meats Seneida. Meats no de carne, ¿cierto? Sino de... ...de conocer. O sea, meats. Porque, o sea, meat... ...o sea, suena igual, ¿cierto? ¿La mio? La mio. La tengo... Me voy a echar una meats. Sí, no, no. Meats no meats. Me gusta. ¿Sí? ¿Me gusta? Chukirea Mioa Seneida. El Gallo de Radioactiva. Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Eso además de las ya increíbles ofertas, como un 35 a 55% en joyas finas durante nuestra venta de joyas. 30 a 40% menos en los últimos jeans, como una nueva chaqueta y el par de pantalones perfectos. Y 60 dólares menos en cafeteras Nespresso, para elevar verdaderamente tu rutina matinal. De hoy al domingo en Macy's. Y obten recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com barra stores. Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Eso además de las ya increíbles ofertas, como un 35 a 55% en joyas finas durante nuestra venta de joyas. 30 a 40% menos en los últimos jeans, como una nueva chaqueta y el par de pantalones perfectos. Y 60 dólares menos en cafeteras Nespresso, para elevar verdaderamente tu rutina matinal. De hoy al domingo en Macy's. Y obten recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com barra stores.